Música 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 Gracias por ver el video. No sabía cómo iba a acabar, con las ganas de volver a empezar, el amor llevó a mi vida y de quien menos creía que eras una vida y nada más. Y ahora soy feliz con tu amor, solo por tu verdadero amor. Y ahora soy feliz con este tiempo junto a mí. Y ahora soy feliz con tu amor, solo por tu verdadero amor. Y ahora soy feliz con este tiempo junto a mí. Y ahora soy feliz con este tiempo junto a mí.